María de los Ángeles 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 porque significa tanto, tanto y significa tanto en las poesías que voy a interpretar así que tal vez sea un epílogo de esto que ustedes han disfrutado y han tomado conocimiento que muchos de ustedes ya lo conocen y otros que lo ignorábamos y lo felicito por el momento previamente les explico que es un diálogo poético yo desde los 9 años estudié reclamación y estuve con la poesía e hice muchos recitales y ahí siempre encontré que había algo que faltaba y era lo que para mí yo denominé diálogo poético previo a cada interpretación de un poema yo hago una breve explicación ¿por qué? porque cada poesía es un personaje entonces, la poesía ustedes saben que es muy breve a veces es un soneto, 14 versos otros son más cortos otros tengo la suerte de que sean un poco más largos pero son todos muy breves y un personaje hay que decir yo quiero que ustedes y si pretendo y ustedes después me lo van a comentar que quiero que ustedes me vean distinta en cada poesía porque soy distinta y tengo que ser distinta porque estoy representando una interioridad del poeta que se refiere al metamensaje no es solamente la palabra fría la poesía aunque tenga un valor poético, musical lo que ustedes quieran interpretar lo hay detrás de cada palabra un metamensaje y entonces yo pretendo transmitirles ese metamensaje por eso digo que es un diálogo poético es decir en el que ustedes también me pueden preguntar criticarme, aplaudirme hacer lo que quieran porque estamos en un diálogo mutuo y la poesía que es la madre de la filosofía y la filosofía la madre de la ciencia entonces sabemos que la filosofía la poesía está en todas partes en un cuadro en una música en todo es la esencia que da usted la poesía y ¿por qué le llamé itinerario de la poesía de la mujer? itinerario significa camino todos nosotros estamos recorriendo un camino todos y los poetas o las poetizas o las poetas mejor perdón Alfonsina porque no admitía que le dijeran poetiza poetas también recorren su interioridad manifestándose en la poesía con una riqueza tan buena como puede ser la de un hombre pero hay unas diferencias que no vale la pena aquí distinguir qué es qué puede ser uno qué puede ser otro porque si no nos prolongaríamos por demás por eso que hoy en el día de la mujer y bendito sea Dios que sea el día de la mujer hoy y que sea todo el año el día de la mujer como lo dijeron ustedes bueno voy a tratar de empezar a hacer este diálogo poético empecé con una poesía es decir por supuesto antes que nada le advierto que la princesa y la protagonista son las tres grandes poetas de América ¿no? pero hago también pequeñas introducciones tenemos un prólogo una parte central y un final gracias muchas cosas gracias muchas cosas gracias Gracias y